Hola amigos de Exploran lo Desconocido sin salir de casa. Hoy os voy a hablar de una pintura que seguramente habréis visto durante mucho tiempo y que es la rendición de Breda, pero hoy os voy a presentar las curiosidades. A ver si os gusta. Hola amigos de Exploran lo Desconocido sin salir de casa. Como os acabo de anunciar, hoy nos vamos a sumergir en el universo de Velázquez y para ello vamos a entrar en la rendición de Breda, cuatro pintando en 1635, del que hoy os voy a contar algunas de sus curiosidades. Bueno, lo primero que me gustaría que tuviésemos en mente es que cuando a Velázquez le encargan que pinte este cuadro, ella es un pintor muy reputado y de hecho ocupa una posición muy destacada en la corte de Felipe IV. Que te encargasen en aquellos tiempos pintar un cuadro de historia, pues era una maravilla porque se consideraba el gran género, muestra la historia de los pueblos o la historia rizosa y mitológica y en este caso lo que nos narra es algo que sucedió en 1625, casi diez años antes. Os cuento por qué pintar un cuadro de historia se consideraba que te estaban encargando o dedicarte a algo importante. Por un lado, las figuras que aparecen en una de estas composiciones han de parecerse a personajes reales y de hecho estas personas, que os estoy marcando con el ratón, pues todos sabemos cómo se llaman y todos los demás existieron de verdad. Por otro lado, estas personas tienen que aparecer en escenarios verosímiles verosímiles como el que estamos viendo pintado por Velázquez. Aquí tenemos un campo de batalla que existió de verdad. Es decir, todo lo que veamos tiene que ser convincente desde el punto de vista histórico y por ello es un género muy difícil de representar, ya que para conseguir el efecto deseado hay que dominar la técnica pictórica y al mismo tiempo mostrar dotes intelectuales, amplia cultura, sentido histórico, ya que tenemos que representar unos hechos que en realidad ocurrieron. Y por ello Velázquez, pues yo creo que se sintió encantado de podernos mostrar esta escena. Todo artista quería imponerse como pintor de cuadros históricos y este tipo de composiciones prosperó en países donde había una fuerte monarquía, ya que enaltecían la gloria de la realeza. Y cuando Velázquez pinta este cuadro, diez años después de que sucediese lo que estamos viendo, pues había una necesidad de enaltecer la gloria de la realeza porque las cosas en España no iban muy bien. Pero vamos a hablar un poquito de los personajes que estamos viendo. Por ejemplo, aquí vemos a Justino de la Sau, gobernador holandés, que entrega las llaves de la ciudad de Breda a Ambrosio Espínola, que era un general genovés al frente de los tercios de Flandes. Fue el mejor capitán que tuvo Felipe IV al frente de la guerra de los 30 años y quienes hayáis visto el Ministerio del Tiempo, pues ya sabéis que se habéis representado por uno de los actores que participan en la serie. Las personas que rodean a estos dos protagonistas son los soldados que toman partido en la rendición de la ciudad holandesa de Breda, lugar estratégico de Brabante y esta rendición tuvo lugar un día de primavera, un 5 de junio de 1625. Con ella se evitaba que los Países Bajos consiguieran la independencia. Nos encontramos en un cuadro en el cual, pese a sus grandes dimensiones y a la magnificencia de este entorno, pues nos encontramos con que Velázquez consigue una obra ligera, domina los recursos pictóricos y esta ligereza se puede ver, por ejemplo, en este brillo de la piel del caballo. Consigue Velázquez introducirnos en esta composición y con ello parece que transforma el ambiente en la atmósfera. ¿Cómo nos introduce? Pues porque hay personas que directamente nos están mirando. Estamos ahí nosotros también participando. Velázquez aprovecha que le encargan este cuadro tan importante para trabajar en algo que a él le gusta mucho, que es el paisaje. Al fondo de la rendición de Breda nos vamos a encontrar ese paisaje con la batalla humeante, esto lo vemos al fondo, y es un escenario militar que él idealiza y que presenta una cierta grandeza épica a nuestro ojo, un fondo azul que se difumina tras esas picas que estamos viendo. Velázquez, la verdad, es que nos está demostrando que tiene un gran conocimiento de la perspectiva aérea. Por cierto, en el margen inferior derecho, Velázquez pone su firma. Velázquez no firma a Diego Velázquez. En un acto, no sé si de chulería o de cómo llamarlo, pues lo que hace es poner una hoja plegada en blanco como transmitiendo con chulería que él no necesita firmar un cuadro para que todos reconozcamos ese estilo tan maravilloso que utiliza que es inconfundible. Es Velázquez. Bueno, si nos fijamos en la composición, pese a ser un cuadro en el que se está acabando una guerra, un asedio que duró nueve meses, pues la verdad es que no se recrean los horrores de la guerra, sino que presenta en primer plano lo que podría más bien interpretarse como un principio de paz. Así que aquí vemos la propaganda política más absoluta que Felipe IV quiere hacer al encarnar a Velázquez, pintar esta composición diez años después de haberse ganado la batalla para ser colocado en el Palacio del Buen Retiro, en concreto en el Salón de Reinos, que era donde se recibía a los embajadores extranjeros. Solamente muestra la batalla al fondo, humeante y en tamaño muy pequeño. No interesa transmitir esos horrores de la guerra, interesa más bien transmitir con ese gesto de majestad, de humanidad, de comedimiento, de elegancia, pues un principio de paz. ¿Quién ha ganado? Está clarísimo. Los que tienen aquí todas las picas, que se muestran muy orgullosos, y los que han perdido están por aquí con cuatro cosillas que nos han colocado. Sin embargo, al ejército perdedor se le presenta con respeto. Ellos mantienen sus armas, mantienen sus insignias y se retira sin ser ultrajado. Así que es un cuadro, como yo os decía, todo lleno de humanidad, majestad y comedimiento. La verdad es que los austriados a estas alturas estaban más que obsesionados con los Países Bajos. Su dominio era una auténtica psicopatía para ellos. España cada vez iba siendo más pobre y Holanda cada vez más rica, con base en una estrategia económica basada en el comercio. Ellos hacían negocios. Esto es un cuadro, un bodegón que pintan pintores holandeses, en el cual presentan cómo ellos producen productos como estos quesos, que pueden ser comercializados a lo largo de todo el año, y ahí radica su buena estrategia. Mientras que los productos españoles, que por aquí vemos por la mesa, son perecederos y están a merced, mejor dicho, de las fichas. Otra chulería, por parte de los holandeses, sus productos, como por ejemplo las ostras, pueden ser comercializados a lo largo de todo el año. Sin embargo, los productos españoles que están por aquí, pues como medio así desplazados en la imagen, pues solamente sirven cuando hay cosechas, están a merced del clima, etcétera, etcétera. Bueno, Felipe IV dio la orden de tomar Breda, ya os he dicho que el asedio dura nueve meses, y coloca a nueve mil defensores, de los cuales solo sobrevivirán 3.500. Al frente de los tercios estaba el general Ambrosio Espínola, y la verdad es que para llegar allí, los militares españoles tienen que cruzar los Alpes, con Morrión, Anabarda, Espada, Petro Metálico, en fin, avanzan a marchas forzadas, 25 kilómetros al día, quienes somos peregrinos del Camino de Santiago sabemos que este es el límite, y llevamos pues muy poco equipaje en comparación de lo que llevaban ellos. Os cuento cómo veía Quevedo, cómo era la situación, pues Quevedo escribió, En fin, las cosas no iban nada bien, y en 1625 un anus mirabilis, pues las armas españolas gozan de importantes victorias que sirven para enmascarar el triste estado económico del imperio. Sin embargo, la ruina se acerca a pasos agigantados, y mientras, por los austrias, hacen lo que pueden para evitar que esto se conozca. Aquí os presento Breda, la ciudad que fortifica fuertemente, y tantos así, Felipe IV decide rodearla de trincheras, barricadas, túneles, y fuertes, tantos así, que estos trabajos de ingeniería atrajeron a algunos turistas de guerra, como el rey de Polonia, en Duque de Baviera, quizá Descartes, que no querían perderse aquel teatro bélico. Aquí tenemos de nuevo a Espínola, que pese a conseguir que la ciudad se reindiese ese 5 de junio de 1625, pues nunca cobró todo lo que le prometieron. Hubo tres días de festejos en la corte, eso sí. Por cierto, Espínola morirá pronunciando las palabras honor y reputación. Velázquez muestra a los retratados vistiendo ropas muy elegantes. De hecho, aquí detrás, que a lo mejor no os habéis fijado nunca, están desfilando los soldados que han ganado. Llevan la cruz de San Andrés, la cruz de Borgoña, que introdujo Felipe el Hermoso, y que es la bandera de los tercios. Bueno, ellos van muy elegantes, fijaos cómo visten. La realidad nos habla de harapientos soldados españoles, en lugar de retratados vistiendo vistosos trajes de colores, como Velázquez nos muestra. Es un cuadro lleno de propaganda, como podéis ver. Lo que el rey y el conde Duque de Olivares deseaban ver, en lugar de aquel reino de muros desmoronados, a causa de una obsesión familiar, con poco sentido militar, económico y político, que costó la vida a miles de inocentes para nada. Espero que hayáis aprendido muchas curiosidades de este cuadro, y que la próxima vez que vayáis al Museo del Prado, lo veáis con otros ojos. Muchas gracias amigos, que tengáis feliz día.